Si no, pues si es palante Pues no, o sea, si empiezo en pronto y la arena acaba en oro Juegas todas las putas tardes a las 8, ¿eh? Y estás ahí con un bot, sí, con Aram, seguro Hijoputa, que siempre te miro el historial y tienes ahí Arams A las 8 de la tarde, siempre o a las 9 Las Arams molan, tío Ya, ya, molan No es porque estás solo, ¿no, cabrón? Mira la puta rana Que echate un arranque hervido cuando eso, tío, si No pierdes nada La puta rana da vueltas por todo el mapa, estoy flipando Acaba de salir por aquí, tío Mira, mira, esta, mira, esta es la que se suicida Mira, mira, es esta Esta se suicida Se tira por el precipicio, ¿eh? ¿En qué segundo? En el 1.30, creo ¿Se muere? ¿Se ve como muere? Se tira, se ve como se tira y ya está Por aquí No, pues no, muere, tío Joder, no, ¿y dónde cae? Si ha caído una grieta gigantesca Espera un momento, a ver si cazo a alguien De hecho se llama George George, el rabo ¿Se llama George? ¡Es que sí! ¡Ay! ¡Que ha pillado alguien! Hola ¡No me cago en su puta! Todos a mirar al sapo otra vez No hacía falta ni para ahí, pero iba a placer Nada, que si justo miramos al sapo, tío, está ahí Y ya no está Es que es la primera partida que lo veo, coño Vamos, sapo Haz cosas Mira, mira, mira Vamos Y se tira Y se muere Y se muere Y no, tío, que salta al árbol Sí, sí, al árbol dice Pero se ha caído para abajo, tío Se da hasta la vuelta en el aire, chaval Porque qué bueno, qué gracioso, joder Se ha saltado al árbol Puto George Es que de hecho hay un vídeo ahí Hiciendo en YouTube Que se ve que se salta Y se da la vuelta en el aire Este vídeo se va a llamar George, tío ¿Qué te crees que vamos a ganar para subirlo? No No Por lo menos si perdemos, tío Que sea con elegancia Que vaya yo 14-0 o algo así Complica Sí, el 14-0 X-X Mira, mira Oh, una Uy Hostia, no he matado ese mini Pensaba que tenía objeto de logro Pero me he cogido esto, mejor sí Para luego tener eso que corre mucho Es Urelia No tiene flash Pero da exactamente igual Porque es brutalista Dio muchas pociones, sí O sea que si me van a pegar No te preocupes Vale Yo estaba pegando Y esto Vamos a subir al lado Sí, ten cuidado Está no turnen sus fantasmas No llegas a mí Ya no Porque acaba de Vale, soy dos Y yo Puta tornado Muere Y yo también Como chequeo la primera sangre Con el prender, tío Pues bien Sim No, supongo Voy a comprar Que ya me iba sin comprar Sabes Te tenía que haber tirado a curar Pero te has ido muy lejos Y me he llegado Da igual Voy a comprarme algo de Bueno, me he ido yo muy lejos Porque si no ya no se moría La tirado a curar la otra Y no se moría Ahora voy que me estoy comprando Ya Puto George, tío Está trabajando en honor a George ¿Por qué se llama así, tío? ¿Lo pone de algún lado? Porque hicieron un puto video Y eso Y ya se quedaron con George de Tooth Vale, vale Era un video que se veía Como se moría Con una música triste Y ponía George de Tooth 2014-2014 No tengo que ir, tío No tengo ganas ni, hostias Muy bien Vale, este me ha dado Este, tío Me ha dejado tibiezo Mira, viene esa cascada esta, tío ¿La habéis visto? ¿Cuál? Esta, tío Ah Hostia, no se me ha visto Ni que había una cascada ahí Es verdad Está súper bien, chaval Pero está mal, ¿no? Es como recta O sea Esto es recto, ¿no? Es una piedra que está cayendo, ¿no? Sí, hombre Es, quiero decir Que mola Sí, mola Pero es muy extraño Está guapo, ¿eh? No la había mirado ni nada Han puesto a fin a la de smiley face Y sé que quitaron de aquí Hay una cara sonriente Que os lo dije ya Ah, ¿sí? Pues la quitaron Y ahora la han vuelto a poner En este nuevo Porque la gente le ha hecho de menos Está ahí en la esquina Yo la veo, tío Luego la miro bien Porque estoy aquí a FK Para verlo Y no Es muy pequeña Ya he perdido Top Top, 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 top Has perdido top Ya Sí Con el que duerme Se lo lleva a la corriente ¡Olé! Ah, no, vete, vete Me saca ni a Warwick Tú Y está ahí ¿Qué está haciendo el gilipollas? Ah, que es que lleva una hora Matando a la rana, tío Esa Vale, vale Yo aquí te he motivado ANP Madre mía Las calistas que usan eso así Me ponen nervioso Lo mandas por el río O aquí Y tienes un War Ya Por el puto rato Ahora te No, pero yo tampoco Tiene mucho CD, ¿no? Sí, tiene, sí Tiene dos cargas Pero el CD Son de 60 segundos Creo o algo así No Sí, sí Creo que menos Bueno, pero Muchos O sea, a lo mejor son 40, ¿sabes? Tiene dos cargas, además Cargas, tienes dos cargas La guardia, ten cuidado Mangan que ahora mismo en medio Creo que viene, viene este partido No es turno, tengo cuidado Por ahí La maquia me llama Me dejaron de Chax 11 Tiene una de mana, tío Hola Puto Saus, tío Putísimo Saus Que atacas a menos 3 por hora Más o menos A subir al 5, digo Hostia, a subir al 6 Chaval, yo estoy casi al 6 Yo estoy casi al 5 Pues yo estoy casi al 6 O sea, me he tonta por esa tía Pero como De hecho, dos minions ¿A por cuál? A por la vallana mismo Si da igual Gracias, mata a esto Buena, mató Ese minion y subo Buena, mario Bien Es que buena Ah, tío Qué suerte Su puta madre La suerte Míralen, míralen Me gusta muy poco la cara de Hannah Es que suena Como Riven Como Riven Cualquier persona aleatoria Es que no se parece a llamar Queda el pelo, tío Es amarillo Pero en la foto es blanco, macho Ya En el cambio de textura Se lo podrían haber puesto blanco Y ya está Como por culo Pues sí Es que Hannah Con el pelo blanco Quedaría bastante chulo O sea, a mí Así blanco Tirando amarillo Como lo tiene en el Splat Molaría Me ha quedado un poco Palautico todavía Vale Perfecto A mí, ocho segundos A mí, estos minions Oh, no le he matado, tío No mata a ninguno Estos minions ¿Qué tiene? ¿Kalista? Buah Lo de la mierda esa Ataque Aunque no Yo tengo ulti, eh, ya Soy nivel 7, tío O sea, coge a quien sea ¿Ah, ese? ¿Te gusta? No, ese no Pelea, pelea, eh No te líes Bueno, si viene que tú Ya está abajo Ya está abajo No te líes Me japo, me japo No Voy a tirar el cular Porque si no Me va a coger el tornado Van a dragón Que si van a dragón Vamos, eh No creo que vayan a dragón O sea, es que estaba Galista como yendo para allá No me jodas Bien Lo matan, pero Feliz te desean tus amigos Te parches Esto está muerto Ahora sí No Mira qué bien Me ha visto esta mierda Llego mal ¿Tienes ulti? Oh Estoy esperando el momento Adecuado Ahora Guau Ulti, ulti No tengo mana Teleport No Joder con el teleport De los cojones Quienes grabas Estoy muerto No me jodas Pues nada Te has metido un trollar Sí, tío Pensaba que no Que estaba afuera Me he quedado sin mana Para tirar la ulti, tío Necesito la lagrima Se han quedado Una de mía Lagrima OP Lagrima OP Oh, no La gloria No he visto ni que tenían teleport Nadie, tío Hasta ahora What the fuck No sé el top siquiera, ¿no? O sea, el mid Sí, sí El mid Joder, tío Me he metido al barril Pensando que estaba afuera No me jodas Ah, sí, sí Ah, sí, sí Tengo que jodas, tío No me jodas No me jodas Ah, que tenemos una nidali Joder, está mal estoy ahí Ah, que estoy en zen Joder, vale, vale Ok Buena Wukong, tío Es que Voy a guardia, Guru Está cabrao conmigo, Warwick Sí, tío Sí, tío El turnstain ¿Por? ¿Te estás hablando? Yo que sé Porque es un normal Porque dice que Le he dejado morirse Y tío Pero qué coño Me estás gandando, ¿vale? Ha dicho que Jules es mi dad, dude O un porpo Y yo ¿Cómo? O porno Si se ha metido el No está acá lista ¿Habéis torre o algo? No No Apagate el Jax otra vez Y luego Lo dejo parmear Porque si no Me voy a morir Vete a mí Si matas ahora ¿Has quedado es un? No, creo Que lo mate Bueno Chicos Que bien I'm not that bitch Vale Aquí no está Ah, tío Vecansi No, no, no Pues me mando cerca Uy, uf O sea, vete Pues sí, ya estoy en base O sea, en la torre Me mando a la torre Ya no Cuidado que van No, no, no Que casino, tío El cabrón ese Uy, casi le rojo a esto Nocturne se llama Nocturne Vido va pa' mí No jodas Eh Pero no tiene ulti Ya nos la ha echado nosotros cuatro veces Hola, hola, hola Hola Hola, hola Matro, matro, matro No me jodas otra vez Que hoy nos está pasando eso, tío Infinitas veces, macho Pero infinitas Que se vayan a uno Sí Me han quitado el ping Hago en la puta, tío Ha quedado a un pudo velo Va a matar a Chaco, está bien Si lo mato, soy champion Eres qué, has dicho? Champion ¿Pero del universo o...? De la... De la liga Opa, ya ¿De la leyenda? De la leyenda, sí Eres bueno, ¿no? ¿Cómo me ha visto? ¿Por qué me pega? Ah, tío Puto escudo He flasheado pa' nada Yo puedo ser una serie No he llegado, de hecho Ah, tío Se hemos matado No ha venido nadie ¿Qué es esto, tío? Pensaba que esto era Tres contra dos Ayúdame a pulsar Porque no tomo nada Eso es ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo te está poniendo, chaval? ¿Qué dice? Wow, what a bastard Yo me oye steel De buff ahí Steel con... Toma el puesto Yo me oye steel Creo que no lo estamos haciendo nada, tío Es que esta gente, chaval Su inglese es interestelar Le he quitado el... 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 Ah, te la agarras Ya, de una puta vez ¿Pero se lo has quitado o te lo has dado o qué ha pasado? Se lo he quitado Se lo he olvidado Dale, voy a pegarle Pégale, pégale, pégale con lanzar, tío ¿Están haciéndoselo? No, 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 no ha empezado No, no, no ha empezado, pero no Pero si le ha levantado para arriba, tú Está acá lista de traje Eh, mira, mira Me cago Me cago Bueno Es tontriz, eh, de matarla ¿Por qué se ha llevado al barbito esto? ¿Tú, tranquilo? What the fuck? Si, ya vas a ver que le ibas a dar a eso, tío Pues le tiré el ulti, pero No me parece que le ibas a dar No, no le des la vuelta, hijoputa No sé cómo le da la vuelta ¿Me acercas demasiado? Te acercas demasiado Porque me he curado a full de vida, tío Kill Oh, madre Oh, madre Está jodido Estaba so fucking Estaba so fucking Y Mario también está fucking No 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 Te asustaste No 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 Vamos para mí No Tota pues La covecha es yo, Jorge Ah, joder, no he visto ¿Qué está mirándome? Sí, cuando desbloqueo la cámara, tío Pasan cosas malas Aquí igual nos están viendo y me muero este la sí abu bien soy un master farmer guau guau so farán tres boletos de Valeo That's far, match wow Me van a salir putas de verdad, tío Me cago en la puta, tío, es que las lanzas de verde Seguro que alguien está por aquí porque si no nos hubieran dado la vuelta Matiaco, seguramente yo me voy ¿De qué te ríes, Mario? Si, joder, es que me vas a hacer como te has asustado Te has asustado a cualquiera, macho Vamos a matar a alguien Ya lo explica, no lo cuento Es así de fácil, tío, lo está haciendo mal siempre En toda mi vida Se dice vamos a matar a alguien y matas, ¿no? Si, tío Está chulo ese guarda, madre mía Mira, además tres fans se ha quedado A ver, ya me lo te lo pone yo también, tío Yo no tengo ese Venga, Mario está jodido Mario está jodido Y es que acabas de tirar lo W No creo que es tan tonto No, no, me habías estudiado después, eh No creo que tengo Pensaba que te habías quedado Y yo me he metido ahí pues a hacer lo mío, ¿sabes? No, no, en la ulti, no Yo es que te he visto antes El fear de... De nocturnia no se me quita Ah Me voy a pasar a dar vueltas No me vendría mal cierta yo ahí, eh Que te follen Guadalco Graves Te están echando la culpa Oh No, 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 no Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz Joder Casi trunco muy bien se está me quedo sin más tronco no los aportes marina al cuarto no sólo aportó al punto 4 el grupo gracias Ni siquiera lo he intentado coger, me lo he dejado todavía Lo ha llevado tú Pero yo, yo Yo lo estaba dejando, tío Y tira una Q, pero de repente ha tirado vida la Q suya y le ha quitado media vida, más o menos Sí Es que hubo para abajo Empieza el paro de estos chicos Mira el chusqui ¡Vete de aquí! ¿Y para qué irse de noobs? Morirás de atrás ¡Hiros, hiros! ¿Gragas está uno de vida? Lleva dos horas así No sé qué va a ser mi espalante ¿No? ¿Y por qué? ¿Ten qué? ¿Qué? No sé agregas ahí, dale una puta ganza Uy, me he equivocado de botón Pindu, mira lo que he puesto en general, van tu honor Ya, ya, lo he visto Yo no, que pone, joder He puesto, Warwick dice que vosotros sois seguro franceses porque solo me matáis a mí Y no ha dicho nada Así se pica Yo tampoco te he entendido eso, tío O sea, es que hablas como el puto culo inglés A ver, es inglés de los barrios cultos Que vosotros seis cultos no tiene nada que ver Tienes varios cultos Claro, tío, están los barrios de los gitanos Que sin el que me hablais vosotros y los del barrio de los cultos El barrio de los gitanos Los gitanos dilatan Ya, pido Y ahora los pepús Tengo que colocar el trago Si nos mites El segundo Viene Nostur detrás nuestro Venga, a la mierda Yo me ha surgido volumen No No Para este, mira No, no le des Para ahora Bueno Pero salta, no Y se placea, ¿cómo no? Oh madre, que le ha parido He llovido Estás aquí ya Está ya Está ya ¡Ah, no me cures, tío! Haz cosas ¡Venga, cuérenos de los mofas! Buenas Bueno, de verdad A mí me ha gustado La mía es Lugos en mi corazón En mi alma fue Lugos Se van a hacer dragón Gogo gogo gongo Tío, no me va a pico Voy como un avión Se está matando ya Métete Warby Hay dos y no tenían el mito tío Oh, estaba ese también Llego, llego, llego No tengo flash, tío, no me jodas Yo aquí dando a la F Tú rápido, tío Vení, vení, vení Mejor Solo tengo maná para una vida Lo siento Tú crees Me parece que se va a ir a China Oh, oh, oh no Oh, oh Tienes palos Has mentido Si hubieras tenido por una No hay tiempo Se ha regenerado Cura me tío, anda Buena Estuvo poco ya, chaval Uff Uppis, ostras Me va a matar a los dos No veo Me estoy viendo ya Mira, mira, mira Mira Bueno, este sí No sé por qué así que me conto No me jodas, tronco A ti quiero que te haga bien Hola Uff 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 Uy, joder Me cago en su puta madre Eso sí que no No veía un carajón No, 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 no ¿Dónde, coño? Sí, sí, sí Pía, pía, pía Pía, pía Pía, pía Pía, pía Pía, pía Pía, pía Ese tío le está dando solo a atacar Pega cero, tío Es que pega cero Pero porque no estoy usando las habilidades No, tío, yo tenía que curar Mira, mira, mira como pega cero Sí, pero porque mira eso no Sí, claro Tenía que curar y no le he tirado Porque creo que soy yo Tengo que ser cojones, tío Ya lo veo, ya ¿Lo ves? Míralo más A ver, espérame 200 oros, tío Mi farmazo de botufo Que me dé dinero, tío O eso de mí, por ejemplo Espérate que llegue no Ya estoy Vamos a tener dinero del mundo No, uso, uso Joder Uy, qué putada Y va a por él Pero a muerte, chaval Estoy faleando de más, tío Hola, tira Te mata Pumas y te mata la mierda, vito Farmea un poco más, tío Me faltan 50 euros Voy Y si no lo farmeo yo Que estoy roto Ahí está Ahí está Ups, pensaba que no lo he matado a menos otro ataque ¿De dónde vas, eh, tío? A morir La ha tirado en mitad y después, además de tirar Ya lo he visto, ya Me río de él Venga, va Ahí es pirejito ¿Cuál? ¿Fuan? ¿Es un 1 o es un 9? No hay mayúsculo ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé qué ha pasado, pero voy Venga, hombre Y ya las chasquillas No puedo, no puedo ¿Cómo corre esa tía? Es que se ha echado el Surelia, tío ¿Y qué? Pero Surelia, no Corres un rato, no Siete putas horas ¿Qué está pasando? ¡Oh, qué buena! Me estoy pasando, llevo in the house No dirás, macho Me llevo Cero minas O sea, cero minas Cero kill ¡Oh! Pues le da sin querer Tío, cuídate Cero a mí mismo Y a ti que te follen Que tienes un doble buffo, nene Como malo Me está pegando a mí la puta torre Y me ha matado la torre, de hecho ¿Por qué me está pegando a mí? Jamás lo sabremos ¡No! No, no, no Es que ni siquiera le he pegado a nadie O sea, yo estaba accediendo la torre y ya está ¡Dios! Uy, me cago en ¡No! Es imparable, tío Madre mía, madre mía El carrito Es imparable, tío Vaya puto chuski Salir de ahí Pero echando a Mickey Vamos a dragón O a varón O a... O a boteverd Me voy a reventar el varón Ahí va Yo oscuro ¡ZUN! Oscura el chuski Yo como no soporto esa idea No voy a la voz De hecho es que me das la Sí, sí que nos reventa, sí Bueno, eso es lo que me ha tirado que coño, ¿eh? Eso es lo que me va a matar a mí ahora Es todo como un perro chavo No, pero es que le hemos abandonado ya su suerte, macha, el pobre hombre ¿Qué has visto, tío? Sí Muy chenso El este se ha escapado Sí El maldito de vida No importa Roba asílo, roba asílo, Mario Buena Hola, qué rápido se vuelve la base ahora con el varón, ¿no? Sí, mola un huevo, además ha demorado Es verdad, está súper OP, tío ¿Por qué? Porque de que Mira ¡Ah! El nuevo bufo de varón Es la pojilla de eso, tío Por eso te da un percibado Un percibado de vida ¿Y te da insta full vida? ¿Qué fuck? Sí, sí, sí Que te da muchas cositas buenas A pesar de que el... Ulf o día que es una puta mierda En verdad es que el dragón es mejor, pero... No, no es que sea una puta mierda Es que... El de antes era mejor, era más fuerte Hacerte Claro, porque ahora es lo de los minions, ¿no? Claro, ahora es lo de los minions si estás tú cerca, además Si no, no Solo dos, ya vamos Joder Voy a matar a dos porciones No, si yo hago que ese antes Coño, me han tirado Gordy, me... Buena, buena, Mario Le he quitado bien mucha vida Se lo ha creído el chaval, o sea... No me ha dado así O sea, no me ha dado así Porque cuando he tirado ulti tenía el spellbloque ese, tío Si se lo he quitado, coño Dame una puta así, ¿no? Sí, debería ser así No me jodas Carreando desde la línea de mid-nit-nit-nit Se ha hecho... Sí Vamos a matar, vamos a matar Carrito de Brinkan Sí Amén.